El próximo 11 de marzo triunfará Santa Ana, porque vamos a trabajar en la remodelación de nuestros espacios públicos. Uno de ellos es el Parque Libertad. La inmensa mayoría de santanecos votaremos por el desarrollo de nuestra ciudad. Vamos a devolver a los santanecos el orgullo de ser hijos de la ciudad heroica. Usted ya me conoce y sabe que tendrá una alcaldesa de trabajo a tu servicio. Vota por Patti Costa. Vota por.